Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? La política de fichajes del Barcelona en estos dos últimos años ha dado un giro de 180 grados. Si antes el Barça se interesaba por un perfil de jugador que ronda una media edad de 30 años, ahora lo hace por jóvenes talentosos y con mucha progresión. El último es la nueva sensación de la Bundesliga alemana. Se trata de nada más y nada menos que del jugador franco-marroquí de 22 años de edad que milita en el Schalke 04 alemán Amin Harit. Puede jugar en varias posiciones, pero sin duda donde mejor se mueve es en la media punta. El club ya ha enviado a su secretaría técnica para verle en el partido que disputó el Schalke ante el Hoffenheim. Y se han quedado impresionados con el partidazo que cuajó y el Internacional Marroquí que podría ser el primer refuerzo del Barcelona en este mercado invernal. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!